...con un saludo de las cosas que me han visto en Nueva York... ...y por lo que me han visto en la Diputación de Pérez Figueroa... ...y por lo que me han visto en Santa María Mixtecilla, Reforma de Pineda... ...Santa María Chadani, Santiago La Llega y Chavites... ...y por lo que me ha visto en Nueva York... ...y por lo que me ha visto en Nueva York... La diputación de la diputación, la diputación de Haciantil, es una inesperación para votar la presión del recurso, no teníamos nada más que la elección de votación, no teníamos nada más que votar el voto más que la diputación de Haciantil, no teníamos la elección de votación. A la Palugana, la ciudad de Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, el consejo distrital de Oaxaca y el domingo de internet www.iepco.org.mx Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca